En este caso de narcomenudeo, participen los estados, pero aquí quiero hacer énfasis. El narcomenudeo tiene que ver con las adicciones, entonces no vamos a resolver metiendo a la gente en la cárcel si no tenemos una política contra las adicciones. Por otro lado, es importante que aquí se le metan todos los recursos económicos necesarios por los niveles que tenemos de consumo. Entonces sí es conveniente que haya jueces especializados, que haya ministerios públicos especializados y que se les destinen recursos al Ministerio Público, porque los recursos de los que dispone la Procuraduría de Justicia del Estado son mínimos. No han crecido esos recursos en comparación como han crecido los de la Secretaría de Seguridad. Por eso tenemos malas consignaciones. Tenemos que los jueces liberan a quienes no deberían de liberar en razón de inadecuadas integraciones de expedientes. O sea, tenemos un problema muy serio de políticas públicas. Yo estoy de acuerdo. Es una manera de involucrar al Estado. Ahora el Estado deberá decidir también más recursos. Más recursos. Es decir, le tendremos que recortar recursos en Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, recortar recursos de lo que se tiene en la Federación para pasar a los Estados, porque no le puedes pasar la chamba sin el recurso. Y eso será un asunto que tendrá que verse en el presupuesto que debe presentar el Ejecutivo Federal el 8 de septiembre, más tardar en Cámara de Diputados, junto con el paquete fiscal que se tendrá que trabajar de aquí a fin de año. Gracias.